bienvenidos amigos suscriptores de su respectivo canal go play aquí estamos en nuestro caserillo cuilapa invocando y este la entrada a la colonia el mal de orin así es de que aquí estamos con todos los ánimos puestos nomás aquí mostrándole un poquito de donde nos mantenemos siempre trabajando aquí siempre llevándole la respectiva este viera que este volado le es así de repente la cámara el mayor y bueno así de que este aquí estamos pues tenemos la presencia y de benjamín está también el mexicano también está chepito y también tenemos a marielita y también tenemos aquí en presencia bienvenida tenemos a marielita y ingrid que le puede decir a los amigos suscriptores del go play pues sean muy bienvenidos a otro vídeo pues esperando que se la pasen súper bien con nosotros pues aquí estamos llevándole un poquito de diversión y pues esperando que se encuentren con bien y pues que siempre estén pendientes de todos los vídeos de go play exactamente exactamente decirle a qué bueno aquí va el callejón citó aquí para allá y aquí va para allá aquí de entra usted explíquenle a la ingrid en qué que le en qué lugar estamos aquí a punto de entrar para allá a chepito le da risa pero chepito le da una risa algo como 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 que no mucho bueno así de que en este día viernes ya para terminar este esta semana pues qué le puede decir benjamín ahí a los amigos suscriptores del go play pues un saludo para ellos y echenle ganas siempre adelante exactamente exactamente marie lo veo un poco distraído marie no sé como que se queda algo ido como ya que que fecha tenemos hoy 20 como que ya como ya cuatro digitas ya para la propia cena ya está pensando este ya será que se ha congeniado el gran y algún gran mayor y el gran mayor y bueno hoy en día viernes decirle a los amigos que ya casi estamos poniendo de la colita al 24 el 4 de diciembre vamos a comer chumbo el día en que pues no sé muchos países celebran lo que es haganse a un adicto que por ahí viene un adicto el día de la navidad y decirles pues que lastimosamente ahí mi esposa Lianita no pudo venir está un poco más de salud le va bien pero esperemos que ya muy pronto hasta aquí ojalá primero Dios que sí que se recupere pronto ahí Ingrid y que tal que normalmente que es lo que acostumbran en su familia para el 24 bueno más que todo pasar en familia y hacer la cena familiar panes rellenos panes rellenos y ya después de la cena ya casi como a las 11 nos ponemos en el corredor a para reventar pólvora como a qué hora como a qué hora se están acostando a dormir no yo le iba a decir como a qué hora se acuestan a dormir ese día le iba a decir ese día bueno mi papi y mi mami el día ese día ese día ese día es que duermen ellos esa noche ella se acuestan ellas se acuestan luego nosotros nos acuestamos ya tarde como a las 2 esa hora mi papi y mi mami si se acuestan la de Mariela dice que como quien dice cuántas horas de sueño yo sola me quedaba rebotando en la casa hasta las 2 de la noche todos se dormían y solo me quedaba con una prima cuando no estaba conmigo le van a preguntar a Mincho y al hermano del Mexi que que han acostumbrado siempre en su familia a hacer para la cena navideña pues fíjate viejo de que pato y sopa pato y sopa me traveso una dispa la tradición del 24 es menos la alegría que la del 31 mhm casi que la mayoría nomas acostumbra hacer una cena y un medio un medio de chongue un medio bailecito un medio bailecito hasta poco a las 10 de la noche no pero casi que no la alegría es del 31 los horcones de la casa ah los horcones de la casa los horcones de la casa bailan tubo a las que les gusta bailar tubo esta cuando se muerta va a sembrar este si porque es mas lisa no tienen nudo el nudo ahhh que al tener un palo nudosos sube el cliente bailando ahí plática de hombre porque los hombres nos dejan ignorantes no hay que miren esta plática porque este tenía milpa si cuidado no es por nada dos cuernos no te dule te acordás cuando Kike tenía milpa hacia arriba encajónense aquí al callejón porque si porque no vayas a hacer no vayas a hacer si va bien mi abu aparte ese vinito aparte esa animada pues si René ajá te acordás cuando Kike tenía milpa así en el bordo frente a la casa como que es tren ajá si si el miraba a una muchacha que bailaba allí y agarraba los jorcones y después le daba yo la moticia a René si le daba buena la moticia yo porque el hijo de Lulia ya no hay pues que muchacho que bárbaro no mentiras y ustedes René miren que hacen para el 24 bueno bueno Carlos este es René que nos fueran diciendo nosotros la verdad pues este con mi mami ahí hacemos la la cabuda acá hay quien para nosotros yo Mariela este ponemos para algo ajá y ya ellos ponen para otra cosita y el nene y la iense ya para otra cosita y ahí todos reunimos ya este un poquito de cosas ahí para preparar una sola una sola comida entre todos si un solo comidón ah un solo un solo comidón y ya nos juntamos todos ahí en la en la noche a compartir siempre juntos ah normalmente no nos acostamos muy muy noche a que hora ha sido lo más noche que se acuestan eh tipo once y luego se acuesta es rápido el detalle es como a la niña no la dejo yo que ande tirando cohetes porque está muy pequeña y y este mira viejo pero si te das sueño temprano dormís unas dos horas y pones alarma unos diez a las doce para escuchar si despertamos vale si despertamos a oír ajá a oír los cohetes los dispiértala a la hora que revienta la metralleta si uno se acuesta temprano ese día todo el mundo la mayoría está despierto y eso lo desperta uno y música por un lado y música por otro lado si oye una cuetería uno hasta bailando encima de la mesa todo con 24 lo único que nosotros tenemos aquí por sonido es un radio en el rojo antiguo ya 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 rayos rojos, y no tenía hueco ni estaba sellado, mamita había sacado las bolsas, entonces como nosotros con este pequeño, así chiquito, lo trajeron para echar unos apres, así de chiquito, y le tomamos la bolsa y estaba el radio le dijo, si chapeta, dale volumen a este, o si mal los meneados, y así es, y que será esto, cuando cerramos, una víbora estaba adentro, si una culebra estaba, y a ti a ver como había hecho para meterse, si estaba grande, como así estaba de gruesa, si te hubieran mordido los animales, te hubiera quedado el dedo, por eso que te quedo el dedo, algo así, si me hubiera quedado pan de bolsas, si gustan pegamos una caminadita para acá abajo, vamos a caminar por acá, por el callejóncito este, ya dije, a verlo, me pareció que se miraba bien buenito, en radio tenia el chumbel adentro, y le doy, ah, pues lo prendí yo, ah, pues tenía un zumbidito, este radio, esta bueno, vení este monte al barco, cuando voy viendo yo que tenía, el ijambia adentro, cuando le daba bolome miel, pero no, No lo han hecho ustedes? No sé si lo hacen o lo han hecho, esas fechas que comen en la casa y después salen ahí, y se va uno, van de la vecina y en todas las casas hay comida. Ahorita no estamos comiéndole una tortina. El día total no hace falta. Ya claro, como ese día dijeron se llena uno con comida que le regalan a uno, que le regalan a otro. Digamos en dos partes. Hay que andar bolsas muchachas. Para cuando le den. Hay que andar preparado porque... Este bolsito no lo voy a dejar para ese día. Ya que estamos poniendo comida, vamos a venir yo hasta acá. Me voy a venir donde la Mariana. Me voy a venir donde José, que anda el mexicano. Ahí está. Este... El de mi hijo les han cochado para ver cómo... Ah, papá. Crema, piñeco. Ay, está rico. El hijo les han cochado con piñeco. Ahí está rico. Ahí va a ser la primera donde vamos a ir a visitar. Sí, porque primero vamos a comenzar con un puente. Fíjense que es para diferenciar fuera. Bueno, un aranzo puso con de frijoles, vamos. Como los pollos, pollos en todas las casas. Sí, pues en todas las casas. Casi en todas. Hay unas que hacen tamales. Ajá. Panes rellenos. Variedades, ajá. Los panes rellenos. Los panes rellenos. Los panes rellenos. Vamos allí a... No sé, ustedes algo que le quieran preguntar a Ingrid. Porque normalmente, pues bueno, antiguamente, antiguamente. Si se recuerdan, pues siempre la veíamos acompañada. Por eso yo, desde el principio del video, lo que pasa es que usted no me alumbró. Yo le estaba preguntando y dándole la bienvenida. Dándole la bienvenida a Ingrid. Y le iba a preguntar exactamente algo así, va. Algo así, algo parecido. Así desimuladamente, va. Es que como ustedes no saben nada ahorita, verdad, de lo de Ingrid. No. Porque solo había andado ahí grabando. Estamos nuevitos ahorita, no vemos nada. Ignorante. Sí. Cabrita, Cuba, Diana, ajá. José creo que también andaba ahí, ajá. Andaba con un grupo y pues se dieron cuenta que porque yo ando aquí. Sí, y... Ajá. Y nosotros no, porque bueno, yo no... Nosotros no íbamos sabido, viejo. No sabemos el porqué. No lo íbamos visto. Nosotros no sabemos. No, lo que pasa es que... Mi historia es así. Que yo estaba en el play y pues ocurrió... Ingrid es una muchacha que normalmente siempre andaba acompañada de una persona, pues lo cual, este, yo no sé la, la, la... Por qué y por qué no, por qué sí y por qué no, pues que no está. Pero ella a continuación nos va a comentar su triste historia. Ay, mixto. Érase una vez... Ingrid cuando... Ingrid... No, érase una vez... No, ya no lloro, ya. Ya se me quitó. No, es que miren, los érase una vez existen en vida real, pues. Y esto pues... Yo ando llorando mucho porque los otros otros se secan a mí. Como todos los que... Érase una vez que yo estaba allá en el play, estaba lindamente, felizmente con mi pareja. Y, pues, ocurrió que una personita ahí, que... Bueno, más que todo ella... Bueno, ya, este, andando conmigo... Mauri, por si alguno no lo conoce. Este, andando conmigo, pues... Ya tenía una relación anteriormente con Roxana. Entonces, este... Yo lo que decidí fue mejor salirme del canal porque... Me estaban haciendo ahí la vida de cuadritos. Porque ya no les bastó estar... Exactamente. Y una cosa... Una cosa es, pues, que haya pequeñas circunstancias, pequeños problemas en... En la... En el diario vivir, allí va, y en los videos. Sí. Pero otra cosa muy... Muy, este, distinta es, pues, cuando uno... Sinceramente busca y busca y no se siente cómodo. Entonces, allí, pues... Es que por eso... Dichoso el que ve el mal y se aparta. Sí. Yo por eso, lo que mejor decidí es mejor... Sí. Buen consejo, fíjate. Si yo me lo acabo de inventar, fíjate. Ajá. Mejor irme porque para qué estar ahí, si el daño me lo estaba haciendo a mí, y pues ya no quería asustir nadie. Pues mejor decidí venirme para acá. No. Venganme para acá porque... Mejor hay que decidir... Venganme para acá porque aquí vienen más vacas. Eso lo mejor. Tomó la... La decisión más correcta, va. Sí, porque... Porque imagínese andar usted allí toda incómoda, pues toda la día iba a andar así, va. Mientras él... Cabal, cabal. Pues sí, por eso, entonces... Así de que... Va, este... Ya escuchamos una pequeña parte nada más. Y... Invitando allí a los amigos suscriptores a que... Pues más allá así, pues... Eh... Le van a hacer unas preguntas allí los muchachos a Ingrid. Y este... Pues... Nos veremos allí al próximo. Si usted no se quiere perder... Eh... En el siguiente video lo invitamos a que... A que nos sintonice... A que... A que nos sintonice allí siempre. Esto es GO PLAY! En este día... En este lindo día... Viernes... Veinte. 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 Yo ya estoy pensando en... Este día... Si... Bueno... Muchachos, nos vamos a despedir de este video. Y... Vamos a decir allí al próximo. ¡Al próximo! ¡Al próximo!